Vale, pues otra Winner's Quarters, veamos, Zelda contra Dizzy, me he enfrentado antes contra la Zelda de Razenoku. Está agufada, ¿eh? Está potente, está potente. Sobre todo a mí, yo también me he enfrentado sobre la Zelda, y lo que me molestó más de todo es la recovery, que fuera una teleport y no puede hacerle tanto esward a otra. Y además de que la puedo hacer on stage directamente y tiene una hitbox, es lo que más me molestó. Pero por el resto lo veo bastante igual que 4, aparte de los movimientos de movimiento, creo que es uno de los personajes más beneficiados que hay de todos. ¿Qué opinas tú de la nueva Zelda? Opino que está bien, ¿eh? Déjame un segundín. Ahora. No sé, pero es lo que digo, porque por ejemplo antes cuando estaba jugando con Razenoku, por ejemplo el Down B. O sea, claro, en Smash 4 cuando te venía el Down B. O sea, me he quedado full cargado, ¿eh? Sí, sí. Claro, la espada no tenía... O sea, puro bias y puro placebo, ¿eh? No voy a mentir. Pero me da la impresión como que tenía un poco más de rango, ¿sabes? Y luego la carga 3 me parece que es, que sale con espada sin cabeza, que sale bastante rápida. Creo que es la 3, ¿eh? No estoy seguro porque con Zelda... Lo único que he visto de Zelda es, aparte de esta partida que estamos viendo, que acabamos de ver como... Como Sefi no ha llegado... ¡Uepa! Oh, bueno. ¿Aquí qué pasa? No fastidies que antes ponía a Marvory. Eh... Eh... Voy, un segundo, un segundo. Vale. Eh... Castilla la partida. Bueno, pues... También vemos una buena trampa por parte de Sefi con el fantasma de Zelda. Tento de desguards, pero Vilches decide ir por arriba para evitarlo. Uy. Lo otro de Zelda ha cambiado mucho. Sobre todo ahora, de cerca, da muchísimo más miedo que antes. Tiene que tener mucho cuidado. Tiene muy poco lag también en el aire, el fantasma. No sé, la verdad. Me parece que le han dado una... O sea, ya la tenía en Smash 4, pero no la consideraría una herramienta de Zelda. Porque era muy situacional, en el borde, demás. Sí. Ahora, la verdad es que le han dado una herramienta muy buena, en mi opinión. Sí, porque también se puede hacer... Lo genera mucha presión. Sí, es hacer tramas con eso. Claro. No, pero no solo tramas. Es el hecho de... Por ejemplo, creo que es la 5, la última. No sé si te atraviesan, por ejemplo, aquí, en medio destino final, ¿sabes? Eso es una presión que le estás dando a otro jugador de decir, vale, en cualquier momento... Claro, y encima más ahora, si no te usas Zelda, no te sabes el timing. Claro, dices, en algún momento, en toda esta mitad del campo... Es mía. Es de Zelda. Con lo cual, ¿cómo yo puedo entrarle a Zelda ahora mismo? En destino final, por ejemplo, que no tengo plataformas, ¿cómo puedo evitarlo? Y aún así, depende cómo la plataforma, a lo mejor te coge y te atraviesa la espada en la plataforma y te mata. También hemos visto que se ha... Sí, acaba de pasar algo con la capturadora. Así que bueno, seguimos comentando un poco porque, la verdad, me está en el stream hoy y... Mira que lo he preparado bastante en casa y me está dando más problemas que otro momento. Es que no quiero... A ver, el problema que tenemos es que no quiero quitar la capturadora. Porque se les quita la partida. Claro. Bueno, lo que hemos visto de momento ha sido que... Pinsfire ha matado a Bills en la zona ahí, al lado. Sí, o sea, tal como tenemos la partida ahora, es 127 Sefi a 13 Bills, es que le acaba de meter un down smash al lado del borde. Creo que ha sido un down smash. Ahí vamos, el de Tilt Away, no mata. 150 Zelda. Mira, es que se cubre la vuelta al borde así. El borde... Wow. No me funciona la capturadora y vamos a cambiar el monitor. Marc, Marc, ¿puedes avisar para que camine el monitor? Claro. No, es que va muy mal el monitor. No, es para... porque el otro tiene audio. Ya te digo que a mí no me molesta y que prefiero esperarme al siguiente teléfono. Bueno, ahora si no... Es que no me va la capturadora. ¿Es en mitad del FED? Sí. ¿Y no me va la capturadora? A mitad de la capturadora también. Sí. Sí, pero en pruebas... O sea, habrá que probarlo igual, lo quiero decir. Sí, pero no puedo bajar y probarlo más. Pero en hacer las pruebas con el torneo, porque el torneo lleva un poco... Claro, sí, pero hay que cambiar el monitor igualmente por el audio. No tiene nada que ver con el audio. No, pero no hace falta. Si te deja esta parte y pulis o lo que sea, hay que ir a otras. Sí. Y te hago otras. Entonces, no. Claro, yo prefiero seguirlo, pero no sé cómo veáis. A ver, yo lo que te digo, la capturadora, no lo he probado. Yo lo probaría y si... Porque todavía hay muchos luces. Probamos esto. O sea, lo cambiamos. Y si vemos que no funciona la segunda, sí que lo probaría. O sea, echáis una y si no funciona, reír una. Sí. Yo lo probaría. Entonces, llamamos al otro o esperamos o hacemos este set de mientras. Hacerte este set de mientras. Vale, va, pues vamos a castear una partida. Estamos, la verdad, teniendo bastante problema. De hecho, mira, ni siquiera me está pillando el audio del juego ahora, así que... Sí, la verdad que no sé qué está pasando hoy. Se ha juntado todo. No, es más que... Claro, ves, es lo que te decía, o sea, le ha tirado el downbeat hacia la izquierda, con lo cual... Tiene que hacer algo. Claro, tiene que hacer algo, pues, ¿qué hacer? Pasar por encima del downbeat. ¿Qué tienes abajo? Zelda cargándote un smash. Sí. ¿Es lo que me refiero? O sea, que por fin le han dado una herramienta muy buena. Otra era bastante meh, en mi opinión. Es decir, creo que podía... Si lo usabas en el escudo, siempre era 6, pero más allá de eso. Y además, en los escudos de fantasma, el hacer recarga a la final, si te daban el escudo, lo usaste de la destruía, pero podías rolear entre los escudos de los escudos de los escudos de los escudos de los escudos. Me gusta también, me gusta mucho la diferencia entre la liga de Pokémon y la liga de Kalos, porque la plataforma que está aquí arriba puede ayudar mucho a hacer, por ejemplo, el ledge jump a wavelength, por ejemplo, te da, obtienes a mixups a la hora de estar en el borde. Es un sitio que a mí me parece bastante bonito, porque por ejemplo, el borde me da bastante asco, por el hecho de que solamente un jugador bueno, eres capaz de hacerte en el borde y no sales en 3 años. Puede que sea vayas y porque no se me da tan bien el borde a mí, pero... A ver, sin duda, o sea, si en Smash 4 era muy importante, el saber volver bien y salir del borde en este juego ni te cuento. Juegas nuevas mecánicas. Sí, pero ahora tienes, por ejemplo, esta de Faragata, Orfeo, y las plataformas, y le digas a Kalos, por ejemplo, a las trappers, le dices, voy a subirme la plataforma de aquí, y me la cubres, y si no me la cubres, pues subo. Y eso puede ser algo que da más vida al hecho de que... ...de tantos reales le ha sentido. Joder, mira, estaba ni cargado ni nada, ya. Muy bien paiteado, podría haber conseguido un napper, porque la DI... ...de tantos reales le ha sentido. No sé, ya te digo, o sea, la mayoría de combos, me estoy aprendiendo los justos de los tres personajes que más estoy usando, me tengo que meter a Shulk ahí, que quiero minearlo, pero, o sea, el combo del resto, ni idea. Bueno, excepto Meta Knight, que antes lo sumaba, metió dos Waves a Up B, pero bueno, era esperable. Meta Knight está mucho peor en el Smash 4 que en... No, no, sin duda está peor, en el Smash 4 que aquí. No, 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 al rey. No, 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 para nada está peor, eh. A ver, no digo que esté roto. No, yo no estoy diciendo que le digas que esté roto, estoy diciendo que no está peor, que en el Smash 4. A ver, le he quitado la ladder. Porque si le quitas la ladder, pero luego le das el tornado. Ah, bueno, vale. Le das el tornado. Si te pilla con un Wair, te puede seguir haciendo un poco de ladder. Hombre, no creo yo que esté peor. No, peor no, pero está diferente, es como Lucas, es como un montón de personajes que no son peores, que no son diferentes. Yo creo que me gusta el Sakurai, que es como que el personaje es prácticamente lo mismo, pero se lo ha cambiado tanto, todo esto, para hacer un nuevo diseño. Uh, el buen backthrow. Si, has visto, me encantan también todas las animaciones. Cuando haces el golpe final y hay... Y ves el golpe final dándole con el zoom. Me encanta. O sea, decían que querían acabar esta y entonces, tal. Juega, juega. Pues, en las animaciones me parecen muy buenas. Es decir, por ejemplo, ves a Mario con el tank ahí del forward air. Es muy épico. O ves el... Sí, o los... El backthrow de Zelda ahí con el... Hay algunos que quedan muy bonitos. A mí me hace gracia la de Toon Link con el backthrow, porque sale así en plan echándote la patadita hacia atrás. Ah, espera. Pero bueno, vamos a castear la partida, que si no ya a poco... Ya me sabe mal porque no tienen audio. Perdón por tantos problemas técnicos. Perdón por tantos problemas técnicos. No está previsto el primer Steam en Switch. Ah, no. Pensaba que se había cambiado de skin. Uff. Uy. Ojo, ojo porque el... Pokémon Steam 2 también tiene piña. Es verdad, tiene piña. Tiene piña. Así que ojo con esa recoveries. Sí, antes me he tragado yo. Estaba con Parry Nceti y me he tragado una piña en el... En el escenario con el Ape de Lucas. Ha estado bien. Uy, buen parry. Aunque... Sí, el parry... Son dos hits. Me ha pasado como tres veces contra Parry también. Me ha dejado donde dice aquí también. No se podía. Pues ahí pinches también. Haciendo como Hecocho porque lo hemos visto también en la partida de antes. Cubriendo el borde con los nabos y con el coronazo. Que no sé cuál es el nombre oficial, pero... No lo sé tampoco. Yo ya llamo el coronazo y ya está. Es que es lo que es tampoco. El de Azeta casi mata. Sí, pero fíjate que tiene... Uy. Estamos viendo bastantes snipes, ¿eh? Con los nabos de Daisy. Claro, porque tampoco puedes hacer el 2x4. Es decir, en el 2x4 podías ir y coger el coronerdo y ya está, te olvidas. Hacer ta 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 ta. Cada ta es un airwatch. Sí, es que es como... Era muy difícil de castigar. Uy, uy, uy. Empezamos con combos de nabos ya. Vemos ahí Vilches intentando sniper otra vez. Cubriendo el borde muy bien ahí. Muy bien, sí. Hacia arriba. Va y tirando la otra getup con el nabo. Está cubriendo muy bien el Vilches el borde, ¿eh? Sí, es que van a estar muy fuertes los destrappers en este juego. Sí. Por ejemplo... Todo personaje que tenga ítems... Por ejemplo, Link... Opino que también es bueno en el borde por eso. Claro, dejarás la bomba en un sitio y te vas a cubrir el resto de opciones. Claro. Y encima como la puedes explotar cuando quieres, si no... Si ves que no la vas a explotar, pues la puedes dejar ahí tirada. Que tampoco hace... Tampoco hace mal. Sí. Ya veremos cómo acaba el... Esos combos los tenían en Smash 4 pits también. Sí, no han tocado casi nada los combos de pits. El downthrow se han dejado exactamente igual. No, pues yo creo que buscaban más combos rollo la ladder o los de Didi Kong, ¿sabes? Combos que realmente a cualquier porciento te sirven de algo. Yo creo que también, más bien, han querido los que son rainders. Es decir, por ejemplo, tú y Sanés... Era downthrow fire, 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 50 fire. Es una super rainders. Ya, pero... Pero no te funcionan a todos los porcientos. Didi Kong con el downthrow o el downthrow te sirven prácticamente a todos los porcientos. Pero igualmente lo han quitado. Al de Lucas también le han quitado a todos los del downthrow nair. Le han quitado el combo throw. ¡Adiós! ¡Yo! ¡Adiós!